Antioqueñita 1, 24, 91 Paisita 1, 0, 3, 38 Chontico Día, 93, 42 Samán de la Suerte, 68, 13 Pit 4 Día, 81, 20 Pit 3 Día, 608 DC 3 Día, 569 DC 4 Día, 21, 15 Culona Día, 99, 48 Motilón Tarde, 53, 02 Antioqueñita 2, 0, 5, 95 Caribeña Día, 61, 10 Sinuano Día, 21, 65 Paisita 2, 99, 16 Chontico Nochi, 88, 63 Pit 4 Nochi, 67, 43 Pit 3 Nochi, 8, 73 DC 3 Nochi, 9, 56 DC 4 Nochi, 31, 23 Fantástica Nochi, 77, 18 Cafeterito Nochi, 34, 52 Motilón Nochi, 14, 25 Culona Nochi, 03, 66 Caribeña Nochi, 42, 96 Sinuano Nochi, 21, 65 Dorado Nochi, 27, 94 Felicitaciones a todos los ganadores No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias. Feliz tarde. Felicitaciones a todos los ganadores. Felicidades 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 a todos